Bien, muy buenos días, buenas tardes para Argentina, buenos días aquí en México y otras selecciones del mundo que es la mañana. Vamos a dar inicio a esta mesa que tiene por título entre el global y lo local el mundo post COVID-19 dentro de las actividades del décimo congreso de relaciones internacionales que lleva a cabo el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata en la ciudad de la Plata, Argentina. Bien, en la mesa estamos los cuatro que nos ven allá en la pantalla y sin más preámbulo vamos a dar inicio al primer exponente que va a ser el doctor Carmelo Cartafi con la ponencia titulada Derechos universales entre lo global y lo local y muy brevemente voy a leer un currículo muy abreviado. El doctor Cartafi es profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencia Política con especialización en Política Internacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1, y es coordinador editorial de la AMEI, o sea, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, el equivalente del COFEI en Argentina. Es coordinador del Comité Científico New World, The New World Orders de la IPSA, la International Political Science Association, y es coordinador del Eje Política Mundial y Relaciones Internacionales de la AMESIP, la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Muy bien, Carmelo, ya tienes el micrófono para ti. Muchas gracias, Zidane. Muy buenas tardes. Es un honor para mí estar participando en este décimo congreso de Relaciones Internacionales. Agradezco al comité organizador, al Instituto de Relaciones Internacionales. Felicidades por su trigésimo aniversario. A la Universidad Nacional de La Plata por abrir estos espacios de diálogo siempre muy enriquecedores. Un saludo cordial, naturalmente, a todas las personas que nos acompañan y, desde luego, a mis queridos colegas panelistas. El día de hoy les presentaré el trabajo de derechos universales entre lo global y lo local, en el marco de este panel ligados con el mundo post-COVID-19. Empezaré con una provocación diciendo si tiene límites lo global. La universalidad parece ser estructuralmente excluyente y lo universal no tiene el particular como centro de gravedad. Los derechos universales ligados a la dignidad humana, ese valor intrínseco del ser humano, son derechos de todos que van más allá del derecho a la sobrevivencia. Ya en la declaración universal de los derechos humanos se preveían situaciones inalcanzables, como el derecho al descanso cuando hay personas que se cansan en buscar empleo, por ejemplo. Entre lo global y lo local navega el dilema donde las instituciones internacionales deben ganarse la confianza de los estados y los estados tienen perdida la lucha para ganarse la confianza de las personas. Esto conlleva a la tendencia estéril de mundializar los fracasos y nacionalizar los éxitos a nivel estatal y bajando a nivel local le pasa lo mismo. Si va bien es porque son buenos, si va mal es porque no llegaron los fondos, hay corrupción en los niveles más altos o le impusieron una política pública equivocada, etcétera. Las enfermedades epidémicas han aparecido a lo largo de la historia acompañadas de efectos devastadores y secuelas para la salud física y mental de los sobrevivientes. La pandemia de COVID-19 ha resultado ser la más recente en las redes sociales y ha generado más visibilidad a las maniobras de las instituciones locales e internacionales. Lockdown se ha vuelto como la palabra de los diccionarios mundiales más citada y cuestiona los alcances de lo universal. El quédate en casa, como lo menciona Iván Krastev, se transforma en una xenofobia invertida donde la paradoja de la desglobalización y la recuperación del estado como institución central en la vida de la extranjera, hace que el extranjera ya no es la persona que no nació aquí, sino la que no está aquí en este momento. Estamos hablando de una situación donde los sistemas autoritarios están enfrentando crisis que no fabrican y a ellos no les gusta este tipo de crisis. El tránsito a la nueva normalidad ha sido examinado, debatido y sobre todo cuestionado con una presencia mediática sin precedentes. En este trabajo se presenta una reflexión sobre la promoción de los derechos universales, siempre más susceptibles de ser vulnerados en el nuevo orden global post-COVID-19. Se propone examinar cuatro ejes para incrementar el nivel de cooperación entre estados y entre organizaciones internacionales y, por supuesto, entre estados y entidades locales desde una perspectiva de ida y vuelta con el ser humano en el centro del debate. Para cumplir con las expectativas de llevar a cabo una estrategia razonada en favor de la protección de ciertos derechos universales, el discurso de muchas administraciones necesita de una hoja de ruta para distribuir los esfuerzos de manera más equilibrada y asumir el liderazgo en ciertas organizaciones y foros internacionales con un abordaje global, multidisciplinario e innovador en la arquitectura de la cooperación internacional. Al mismo tiempo necesita acercarse a las necesidades locales con niveles altos de innovación, apertura, transparencia y rendición de cuenta. Tomando como punto de partida la Agenda 2030, se propone una redefinición de objetivos y redistribución de recursos a través de una estrategia que permita promover el empleo de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Para ello es importante pensar en las personas que resultan o resultarán más afectadas por la pandemia debido a su condición de discapacidad, precariedad económica, edad, estatus de inmigrante, apátrida, refugiados, desplazados o por cierto origen étnico-racial. El acercamiento y el diálogo con la sociedad civil es la piedra angular para propiciar confianza en las instituciones y rechazar categóricamente las repetidas amenazas en contra de ciertas organizaciones internacionales. Entonces, en la era post-COVID se considera pertinente enfocarnos en cuatro ejes que le mencionaba, para un liderazgo eficaz y una mayor injerencia en la cooperación internacional por parte de cada país. Primero es anticorrupción, segundo desarrollo económico y social y tercero derecho a la salud y cuarto educación. En la resolución 01-20 del abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió importantes recomendaciones con el fin de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos que durante la pandemia pueden resultar fuertemente vulnerados. El enfoque principal aborda los impactos diferenciados e interseccionales sobre la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales o famosos DESCA para sectores vulnerables. Se destaca el objetivo de todas las políticas y medidas que se adopten desde la perspectiva de los derechos humanos contemplando la universalidad, la inalienabilidad, la indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos estos derechos. La igualdad y la no discriminación, la perspectiva de género, diversidad, inclusión, rendición de cuentas, respeto del Estado de Derecho y, finalmente, fortalecimiento de la cooperación entre Estados. Algo que nos está faltando en este momento, donde me parece más que los Estados están haciendo una carrera, quien va a mover la bandera, por ejemplo, quien tenga el primer, la primera vacuna implementada. En el tema, en el eje de anticorrupción encontramos, por ejemplo, en México el discurso de esforcerse para prevenir y combatir la corrupción estableciendo una conducta gubernamental de honradez, de honestidad, como si esto fuera suficiente. Así que, a través de la innovación, se busca la mejora y actualización de los canales existentes, como la Convención de Palermo contra la Deligencia Transnacional de 2003, o lo que hace la oficina de la ONU contra la droga y el delito, la Convención de Mérida y la Organización de los Estados Americanos, por ejemplo. Con la Alianza de Gobierno Abierto y a nivel de tratados bilaterales, multilaterales, también tenemos disposiciones que se han implementado en los mismos. La seguridad de COVID ha acentuado el riesgo de corrupción en procesos de compras urgentes, por ejemplo, la presencia de la delincuencia organizada que amenaza la seguridad desde el siempre más utilizado ciberespacio. Y, bueno, finalmente, estas necesidades van a llevarnos al otro eje de desarrollo económico, donde es fundamental la revitalización de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, para impulsar la gobernanza económica global, también a través de la paradiplomacia, por supuesto, y también una cooperación más estrecha con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y ver si se puede cambiar el tema de toma de decisiones en la Organización Mundial de Comercio, que a veces queda estancada para esta estrategia del consenso. Y, bueno, también es importante en este eje combatir la irresponsabilidad en la retórica que a veces asocia el nombre de un virus a una referencia geográfica o de población generando ataques racistas y xenófobos. Pasó en México también con el virus AH1N1, que inicialmente se llamó gripe mexicana, pero ahora está pasando con los asiáticos, con la parte de China en particular, con las personas asiáticas que se encuentran en otro lugar, siendo las redes sociales fácil vehículo del discurso de odio, de teoría de conspiración, de fake news. Bueno, en este ámbito importante el acercamiento a la Organización de la Aviación Civil Internacional y a la promoción de la movilidad internacional segura y respecto a la migración como derecho universal también, que tiene un impacto positivo normalmente. Se calcula que el 9.4% del PIB global deriva de la migración en los procesos económicos y finalmente en este rubro buscar la promoción de esta migración que sea segura, ordenada y regular. Y en el eje del derecho a la salud es importante tomar en cuenta que en esta pandemia han proliferado los problemas de salud mental, de violencia doméstica, etc. Entonces, el tema de la salud se convierte en una amenaza potencial a la paz y a la seguridad internacional cuando se trata de salud pública. Entonces, es necesaria una cooperación con las organizaciones regionales internacionales en temas de salud física y mental sin discriminación. Y si vamos por categorías, por ejemplo, un acercamiento con la FAO y la UNICEF por lo relacionado a los niños, pero también a organizaciones sectoriales como la Organización Internacional del Trabajo para temas ligados al diálogo entre gobierno, empleadores, trabajadores, trabajadores, ¿no? Es un diálogo imprescindible. Y en tema de educación, el Consejo de Derechos Humanos, de acuerdo con su misión de promoción y protección de todos los derechos humanos, ha incluido el desarrollo al acceso universal a Internet, por ejemplo. Entonces, es importante este esfuerzo para llevar la innovación tecnológica en todos los hogares y todos los hogares, evitando desigualdades, porque en este momento la necesidad de conectarse del uso de la red está muy ligada al derecho a la educación, seguramente. Y también lo que hace la Unión Internacional de Telecomunicaciones es muy importante en este grupo. De hecho, en marzo de 2020, el secretario general de esta organización, URINSAO, comunicó el lanzamiento de una plataforma de resiliencia de la red por la creciente presión ejercida sobre las redes mundiales durante esta crisis. Finalmente, hablamos de una hoja de ruta necesaria para coordinar estos cuatro ejes. y, en particular, puede ser guiada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Organización de la Asistencia Humanitaria, que considera la importancia de salvaguardar la seguridad humana, seguridad humana como enfoque que ayuda a los Estados miembros a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos. Y acordamos que esta crisis en particular no fue evaluada por el Consejo de Seguridad como una amenaza para la paz y seguridad mundial como lo fue en 2014 durante el problema causado por ébola. Y, bueno, es importante tomar en cuenta, como le mencionaba, los elementos básicos ligados a la persona, a la dignidad humana y ligados a la seguridad humana en este nuevo orden mundial donde necesitamos reunir las mejores prácticas, si la hay, porque, al contrario de cómo se pensaba, a los países que siguen con altos índices de contagios y de funciones para levantarse después de esta tormenta, pues ya se encontraron en la misma situación. Y, bueno, en esta hoja de ruta podemos propiciar la cooperación internacional basada en la colaboración científica por competencia, el apoyo a la Alianza para el Gobierno Abierto, el liderazgo en las políticas internacionales en contra de la corrupción, empujar el tema de la garantía de los derechos sociales, dirigido a erradicar la pobreza en particular, formalizar los proyectos de renta universal para garantizar una vida digna para cada persona, sobre todo en el apoyo a la fase post-crisis, y probablemente reduciendo los gastos militares se puede lograr con más facilidad, definir medidas de excepciones en el respeto del Estado de Derecho, y que estas medidas no sean excepciones normalizadas, y dar ejemplos de coherencia entre el discurso sobre la gobernanza global, la política local y la protección, proyección, hacia el exterior, a partir de una agenda de respeto de los derechos humanos transversal. Y, finalmente, la necesidad de propiciar el libre acceso a Internet como propedéutico para gozar del derecho universal a la educación y el goce del derecho universal a la salud sin límites. Finalmente, cabe mencionar la necesidad de frenar el desprestigio que están sufriendo las organizaciones internacionales, reafirmando su legitimidad y su importancia. Con la pandemia hemos asistido a la expansión, y voy a las conclusiones, del Poder Ejecutivo en todos sus niveles, que legitima bajo la sombra del Estado de necesidad ciertas operaciones cuestionables, como amplificar las actividades monopolizadoras en la toma de decisiones, que dejan a la sociedad civil como un invitado sin la posibilidad de participar realmente, un invitado a las reuniones virtuales como esta, pero donde no le dan la contraseña para ingresar. Y, bueno, es importante, entonces, el compromiso para implementar políticas dirigidas a la protección de derechos universales y, en esta fase, la protección del derecho a la información y que también se protejan de la desinformación a las personas más vulnerables y se protejan del autoritarismo incensado a aquellas personas desprovistas de las herramientas necesarias y que viven involuntariamente en situaciones de riesgo, víctimas de una siempre más presente selección social. Finalmente, pues, como decía Antonio Gramsci en los cuadernos de la cárcel, la crisis consiste en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En este interrenio se verifican los fenómenos morbosos más variados. Y, en este sentido, el gobierno liberal, los gobiernos liberales, como dice Foucault, consumen la libertad. Entonces, estamos en esta necesidad de considerar y de participar en la transformación de la crisis en los regímenes democráticos porque esta transformación es un estatus natural, fruto de la dinamicidad, contrariamente a lo que considera Bobbio en el futuro de la democracia, al despotismo, que es siempre estático, siempre igual a sí mismo. Entonces, para concluir, pues, necesitamos un regreso al tema de los derechos humanos que no necesitan estar escritos. El papel debería estar en blanco porque este es el código naturalista y no es cuestionable la dignidad humana, no es cuestionable de esta necesidad de siempre aclarar que se tengan que respetar ciertos derechos que deben darse por sentados, porque finalmente la dignidad humana no tiene ni código postal, ni nacionalidad, ni tiene que variar de acuerdo con el lugar donde vamos a leer su definición. Esto sería todo por lo pronto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carmelo. Bueno, si les parece, vamos a dejar hasta el final las preguntas. Invito al amable público a ir preparando sus preguntas y al final haríamos una ronda y obviamente de preguntas y daríamos la palabra a los expositores. Bien, pasamos a la segunda conferencia que va a estar a cargo de David Sarkis, que tiene por título La salud y la seguridad nacional después del COVID-19. Brevemente, el currículum del doctor Sarkis. El doctor Sarkis es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Ciencias por el Instituto Politécnico Nacional de México y es doctor en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana también de México. Su área de especialidad es la teoría de Relaciones Internacionales y ha sido profesor invitado de las universidades de Yale, Berkeley, la Unión Central de Chile, el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Queens en Inglaterra y de la Universidad Tecnológica de Dresden en Alemania. Actualmente se desempeña como docente investigador en la Universidad del Mar en Oaxaca, en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1. Muy bien, David, te cedo la palabra con el tema de la salud y la seguridad nacional después del COVID-19. David, ¿tienes el micrófono cerrado? David, ¿puedes abrir tu micrófono? Tienes el micrófono cerrado, David. David, ¿puedes abrir tu micrófono? David, ¿puedes abrir tu micrófono? David, ¿no se te oye? ¿Tienes el micrófono cerrado? Ya. Gracias. Estaba yo buscando justamente dónde conectarlo. No había trabajado antes con este sistema. Perdón. Bueno, pues muchas gracias, Zidane, por la presentación. Es un gusto compartir la mesa con los colegas y saludar a los distinguidos colegas de Argentina. Buenas tardes para todos ustedes por allá. Todavía son buenos días aquí en México. Yo tengo una... Seguramente se quedó sin... Ahí está. ¿Ya se ve ahora? Sí. Ok, 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 bueno. Bien. Ok, bueno, este es el tema que voy a tratar con ustedes. La salud y la seguridad nacional después del COVID-19. Algunas reflexiones en torno a la gobernanza mundial para la salud global y la seguridad humana. Ok, bueno, pues, a ver, necesito quitar la imagen de ustedes para que no me obstruya la lectura. Ya está. Ok. Bien, pues, con la aparición de la pandemia del COVID-19, se nos ha presentado un asunto de alcance mundial sin presente histórico que pone de manifiesto tanto la fuerte interconectividad del sistema internacional actual y su vulnerabilidad inherente, así como la necesidad de políticas coordinadas para responder a retos que no son comunes a todos. Esto no quiere decir que no haya habido pandemias con anterioridad, ha habido muchas, ¿no?, de un gran alcance. Sin embargo, en las condiciones actuales de la sociedad globalizada, el problema se ha hecho mucho más grande y mucho más complejo. Ok, el tema ofrece muchas áreas de oportunidad para la reflexión. Bueno, uno de los más relevantes es el de la cuestión de la salud y la seguridad nacional como función del contexto internacional. Es claro que ni siquiera los países más desarrollados estaban debidamente preparados para responder a la emergencia que ha ocasionado COVID-19 y que ningún país, por muy potencia que sea, puede enfrentar solo los riesgos de una pandemia de esta magnitud. En el futuro no podrán planearse políticas de salud y de seguridad nacional sin tener en cuenta las necesidades de coordinación efectiva con el resto del mundo. Así que es necesario trabajar en la idea de salud y seguridad para todos y buscar las formas para compartirlas con el resto del mundo. La pandemia del COVID-19 marca ya un hito en la historia de nuestro país y, de hecho, en la historia del mundo. Su impacto ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras instituciones y nuestros modelos de organización social, así como de la existencia misma de nuestra especie. No deja de ser irónico que en un mundo amenazado por las crisis económicas, las diferencias ideológicas, la desigualdad social, la contaminación ambiental, el crimen organizado, la creciente escasez de recursos naturales e incluso el espectro de un holocausto nuclear, sea un microscópico virus el que prácticamente paraliza y pone de cabeza a la sociedad mundial y crea trastornos de magnitud insospechada. Resulta verdaderamente paradójico que una forma de vida tan elemental represente un desafío tan grande para los sistemas biológicos más complejos del planeta. Las reacciones de las autoridades ante el desafío han sido básicamente erráticas, lo cual ha incrementado sustancialmente la magnitud de un reto definitivamente multidimensional. La más visible y alarmante es desde luego la dimensión que afecta al sector salud, donde los estragos son más inmediatamente visibles y, por lo tanto, preocupantes. Los esfuerzos de organización de las diversas instancias sanitarias nacionales e internacionales parecen sugerir que, a pesar del daño causado, no habrá prontas respuestas desde el sector salud para superar la crisis, misma que se ha visto agravada por problemas en muchas otras áreas, por lo cual resultaría prematuro empezar a cantar victoria de manera anticipada. La idea misma de orden social en su conjunto y en todos sus niveles va a tener que ser revisada de manera muy cuidadosa. Aun teniendo una respuesta relativamente pronta para confrontar el reto, el esfuerzo de reconstrucción será largo y demandante. La crisis económica, el desequilibrio emocional causado por el encierro, así como la puesta en marcha para la recuperación de la normalidad socio-familiar, también invitan a reflexionar sobre el significado mismo de este concepto y de lo que se espera de él en el corto plazo. Muchas prácticas elementales, desde el saludo, los hábitos de higiene personal, hasta las formas más variadas de interacción colectiva, van a tener que reformarse junto con los modelos de organización política, económica y social. Del mismo modo, hay múltiples sectores que deberemos revisar con cuidado. El de la idea misma de seguridad en todas sus diferentes manifestaciones no es el de menor importancia. La idea de seguridad en el sistema internacional tradicional. Bueno, pues la estructura política del sistema internacional se define por la existencia de unidades formalmente soberanas que interactúan bajo la ficción de la igualdad jurídica y en ausencia de un poder regulatorio común, lo que les da no sólo el derecho, sino la obligación de velar por sus propios intereses. Bajo el criterio de la igualdad soberana, la idea de la seguridad como equilibrio para el desempeño de los estados ha quedado permeada históricamente por el concepto de interés nacional, asociado al significado y alcance del Estado-Nación como actor central del sistema. Desde esta perspectiva, la seguridad nacional se relacionaba con la defensa de la soberanía estatal, entendida como una de las prioridades centrales del interés nacional, por lo que se hacía un fuerte énfasis en las capacidades militares del Estado para su propia defensa. Así se reconocía en el ámbito de la sociedad internacional todavía a fines del siglo pasado. Actualmente, la idea de seguridad contempla aspectos promotores de una condición de estabilidad social general que tiende a privilegiar la posición de las personas y sus intereses antes que la abstracción de un interés nacional fincado en las necesidades del Estado, lo cual de ninguna manera significa que esa acepción haya desaparecido, por supuesto. El problema de la salud todavía se ve entre las democracias más liberales como una responsabilidad personal dependiente de buenos hábitos y de recursos económicos propios disponibles para su atención, que como producto de condiciones sociales generadas bajo la supervisión del Estado. La idea ampliada de salud entre los gobiernos de orientación izquierdista asume, por otra parte, que debe existir una mayor responsabilidad del Estado para garantizar esquemas de salud pública de mayor alcance entre el público. Y este sigue siendo uno de los aspectos centrales del debate. ¿A quién corresponde la responsabilidad de vigilar por la salud en el entorno nacional? Y un asunto mucho más complejo en el sistema internacional. Al término de la Guerra Fría, el concepto de seguridad nacional ha evolucionado transformándose mediante concepciones más antropocéntricas. El objeto de protección deja de ser exclusivamente el gobierno o el territorio y el horizonte de protección se amplía hacia las personas y hacia otros ámbitos de la vida humana. Por lo menos desde la perspectiva teórica se plantea de esta manera, sin que esa aspiración se haya convertido en una realidad palpable en todos los rincones del planeta. El cambio en la concepción de seguridad nacional refleja en gran medida el impacto de la estructura económica neoliberal, matizada por una creciente interacción entre las unidades del sistema, ya no solo desde un plano necesariamente de hostilidad o defensa de sus propios intereses, sino de mayor cooperación para facilitar el libre comercio y las inversiones extranjeras, lo que requiere del reconocimiento de una problemática compartida. El mundo de la posguerra fría se caracteriza por ese esfuerzo de tratar de hacer patente la necesidad de la cooperación para el desarrollo general de la humanidad en su conjunto. Y esto nos trae al tema de la sociedad global del mundo contemporáneo. ¿Qué pasa en la sociedad global contemporánea? Bueno, tenemos una interacción mucho más dinámica entre todos los actores del sistema, aparte de una creciente diversidad de los mismos, y la persistencia de la idea de la soberanía nacional como guía conductora de la política exterior de los estados. Entonces, esa contradicción entre la dimensión política y la económica que busca una vinculación más estrecha entre todos los diversos actores en la que los estados continúan preocupados con la idea de la defensa de su soberanía nacional, pero al mismo tiempo buscan acrecentar los flujos de intercambio económico y comercial con los demás, característica del sistema nacional contemporáneo, ha marcado el camino de su trayectoria evolutiva en los últimos tiempos. Hoy es una realidad el desdibujamiento de las fronteras entre lo que puede ser considerado estrictamente de interés local y lo internacional, aun cuando la diferencia claramente subsiste. El impacto de los acontecimientos en el plano internacional sobre asuntos internos del Estado es cada vez mayor, de manera que ningún gobierno puede ignorar la perspectiva internacional de la realidad social. Lo pueden hacer, desde luego, pero a un costo que eventualmente se va a reflejar como consecuencias para su país. Aunque tampoco puede negarse que a pesar de que hayan mejorado las condiciones para la cooperación internacional, las contradicciones internas de cada miembro del sistema generan desequilibrios para la totalidad del mismo, lo que suma a sus crecientes niveles de complejidad. En el curso de las últimas tres décadas hemos transitado de una sociedad internacional integrada por entidades políticamente autónomas, interactuando en defensa de sus intereses nacionales, hacia una sociedad global profusa y profundamente interconectada. En la sociedad global los procesos de interacción son mucho más intensos e incluyentes, por lo que su impacto es claramente más palpable para los actores del sistema. Y eso hace que el nivel de complejidad sea mayor. El mayor dinamismo internacional facilita el desarrollo de una conciencia más cosmopolita, es decir, de nuestra condición como ciudadanos del mundo, misma que entra en contradicción con la llamada conciencia nacional, más bien localista, proteccionista y en diversas medidas, genófoba. La idea de seguridad tiene un horizonte más amplio hoy en día que en el que se dio durante el periodo de la Guerra Fría y se ha movido y ha crecentado para contemplar a la humanidad en su conjunto. Es inherentemente universal, pero como dije, falta mucho para hacer la realidad. Ok, el caso de la salud en este contexto. Pues es particularmente significativo. Confrontada entre los extremos del nacionalismo y el cosmopolitismo, en enconada lucha por la defensa ultranza de la soberanía nacional, la integridad territorial y la cultura local, frente a la amenaza de la agenda globalista, no se ha podido definir con precisión ni qué es la salud, ni qué alcance tiene, ni a quién se debe responsabilizar por su promoción. La definición operativa de salud que se usa todavía hoy en día se originó en la Organización Mundial de la Salud en el 48, el siglo pasado, de acuerdo con esa definición. Salud es un estado completo de bienestar físico y mental y social, y no solo ausencia de enfermedad. En el 86, la propia OMS amplió su definición y dijo que es un recurso para la vida diaria, no el objeto de la vida en sí. Salud es un concepto positivo que pone el énfasis en recursos sociales y personales, lo mismo que en capacidades físicas. Y bueno, esta definición ampliada, pues, invita a todos estos cuestionamientos que he venido sugiriendo, ¿no? ¿Qué factores inciden para el logro de un buen estado de salud y cómo se define tal cosa? ¿Cómo se identifican los factores que constituyen riesgos para la salud y de qué forma se puede fomentar una actitud preventiva en vez de una meramente reactiva ante las amenazas a la salud? ¿Cómo pueden los individuos y los estados procurar condiciones propicias para el logro del equilibrio entre los diversos factores que sugiere la idea de la salud? Ok, pues la salud tradicionalmente ocupaba un lugar secundario en las agendas de seguridad nacional e internacional. No quiere decir que no existiera, por supuesto que existía, pero había otras prioridades que atender y sobre todo en las democracias liberales, las autoridades correspondientes lo consideraban como un problema nacional que cada quien tenía que resolver por cuenta propia. La situación cambió radicalmente con la globalización acelerada de finales del siglo pasado. El desarrollo de pandemias como la del SIDA, el SARS, el Ébola, el Zika y más reciente la que padecemos actualmente y su difusión geográfica por encima de fronteras nacionales convirtieron el tema de salud global en cuestión de interés para la agenda del cosmopolitismo. El tema de la salud en la sociedad global sale entonces del espacio confinado del Estado Nacional. Y esto nos lleva a tener que explorar la idea de la gobernanza global. El tema de salud desde una perspectiva global no puede atenderse exclusivamente desde la perspectiva de lo que hacen los estados nacionales para preservarla, porque los retos en contra de la salud, como hemos visto, fácilmente trascienden las fronteras nacionales y en consecuencia la atención de los problemas tiene que ser de carácter más global. Me apuro un poco porque el tiempo apremia. Parte de la problemática que se ha manifestado en la actualidad es la falta de coordinación entre las distintas políticas nacionales en gran medida también por la ausencia de una autoridad central capaz de organizar y coordinar los esfuerzos de las distintas instancias nacionales. En ese sentido, ¿qué tipo de acciones vemos como factibles para combatir esta problemática? ¿Qué recomendaciones se pueden hacer? Bueno, pues, en el plano de las relaciones internacionales, con el fin de promover una gobernanza efectiva en materia de salud, considero que necesitamos coordinar mejor los esfuerzos del sector salud nacional con sus contrapartes en el extranjero para mejorar un intercambio de experiencias, recursos y especialistas capaces de trabajar de manera coordinada en el diseño de políticas públicas para reforzar la seguridad global a través de la salud. Hay que fortalecer a la Organización Mundial de la Salud con la participación de especialistas, en nuestro caso mexicanos, capaces de exponer nuestra problemática nacional, comprenderla del extranjero y diseñar estrategias correspondientes a cada caso, reconociendo semejanzas e identificando puntualmente las diferencias para tomar las medidas adecuadas en cada caso. También hay que ampliar los márgenes de ayuda internacional a los programas de salud pública en los países menos desarrollados mediante la aportación de recursos, ideas y prácticas renovadas en materia de informe internacional para aportar el concepto de salud global. Hay que vincular los esfuerzos de promoción de la salud a prácticas de desarrollo sustentable, promover esquemas oportunos de intercambio de información con el resto del mundo para atender con rapidez las amenazas en cuanto surjan e informar debidamente a nuestra población. Creo que ese es uno de los principales problemas. Tampoco hay una política de información clara y eficaz en varias partes, a pesar de que hay programas en los que alguna autoridad está tratando de informar qué está pasando. Cuando se analiza el conjunto de la información resulta errática, imprecisa y, bueno, los resultados se ven manifiestos en el hecho de que el problema continúa creciendo. En el plan nacional, pues hay que repensar el concepto mismo de salud contemplando sus diferentes aristas desde la física a la mental sin descuidar los procesos sociales de la reproducción y la sana convivencia para trabajar desde una perspectiva unificada, favoreciendo la prevención sin descuidar la atención a los casos en cruz. También hay que redefinir el papel del Estado para el manejo del sector salud, especialmente para el caso de la atención a la población más necesitada, sin cerrar el margen de acción para la iniciativa privada, dejándolo debidamente plasmado en un marco jurídico adecuado para garantizar el bienestar colectivo. Crear una sola institución coordinadora de los esfuerzos, no ejecutora, no la que hace todo, simplemente la que coordina a los diferentes sectores para no fomentar una burocracia entorpecedora del esfuerzo, sino para fomentar la eficiencia. Ello implicaría una coordinación nacional de entidades estatales y autónomas con el manejo de sus propios recursos, estructuras y presupuestos. Fomentar la coordinación con otros sectores responsables de la política pública para conjuntar esfuerzos en pro de un concepto integral de la salud, los sectores educativo, deportivo, cultural, etc. Favorecer el desarrollo de perspectivas alternas a través de prácticas médicas no tradicionales para los procesos de sanación. Diseñar políticas públicas que faciliten el acceso a medicamento a bajo costo y crear una instancia específica para la atención de emergencias sanitarias capaz de informar al público de manera veraz, oportuna y convincente. Diseñar políticas fiscales más eficientes para garantizar la disponibilidad de recursos para el diseño y implementación de políticas públicas y finalmente incorporar en los planes de estudio de todos los niveles materias que fortalezcan el espíritu psíquico, la responsabilidad social, la solidaridad y la idea del bien. Básicamente es el conjunto de ideas que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muy interesante tu presentación. Pasamos a nuestro tercer ponente que nos va a hablar que es la doctora Luz Araceli González Uresti con el tema crisis sistémica hacia una redefinición de los hegemonismos globales. Muy brevemente su hoja de vida la doctora González Uresti es profesora investigadora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey en México es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y sus áreas de especialidad son teoría y metodología de las relaciones internacionales asuntos globales política internacional y exterior de México política exterior de México es profesora visitante de la Universidad Carolina de Praga y profesora del doctorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata por donde estamos el día de hoy conversando en Argentina es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México bien doctora González Foresti deseo la palabra por favor puedes abrir tu micrófono abrir tu micrófono hola qué tal muy buenos días muchas gracias por la presentación muchas gracias a la Universidad Nacional de La Plata y felicito al centro de Relaciones Internacionales porque ya cumple este año con la décima edición de este congreso que ya es toda una institución no sólo de esta universidad sino en Argentina y en toda Latinoamérica muchas felicidades agradezco a mis colegas que me antecedieron y a nuestro moderador y bueno sobre todo agradezco a todo el público que nos acompaña y que ojalá estas ideas que se presentan en este conversatorio pues sirvan de estímulo para reflexionar después con una serie de preguntas e inquietudes que pudieran surgir a partir de nuestros planteamientos este conversatorio en general pues como como lo han presentado pues busca generar ideas entre lo global y lo local en el marco de este mundo prácticamente inédito esta experiencia que nadie anticipó por más que ahí salgan algunos prospectivistas que según ya lo habían anticipado pero bueno eso es más terreno de la especulación y que este mundo del COVID y de los umbrales que se visualizan de lo que será el post COVID 19 pues nos invita desde el área de nuestras ciencias sociales a pensar cómo se generará esta nueva estructura mundial y yo me enfocaré específicamente a la crisis sistémica y la redefinición de los hegemonismos que sin lugar a dudas está muy estrechamente vinculada a los temas de los colegas que me antecedieron toda esta crisis del institucionalismo y de la gobernanza internacional el tema de los derechos humanos y los aspectos de la seguridad nacional en marcos de esta presencia cada vez más importante de los estados este importante reposicionamiento de los estados entonces ¿dónde estamos? o sea básicamente al mundo nos tomó por sorpresa esta situación que se presentó en diciembre del 2019 en aquel ya pequeña provincia de Hubei China donde sale este nuevo coronavirus a partir de ahí hoy prácticamente todos todos los países en el mundo hemos visto trastocados de manera inédita nuestra vida en todos los ámbitos en lo personal en lo social en lo familiar en lo político en todo en lo recreativo y todo esto nos tiene severamente alterados y ya el doctor Sarkis hablaba incluso de la parte psicológica que tiene que ser atendida y sin lugar a dudas los derechos humanos nada en los espacios público y privado ha escapado esta pandemia mundial sin embargo también tenemos que reconocer que en este contexto distintas voces y por distintos medios hablan hablamos incluso hasta en temas de charla de café o hasta en foros especializados como el que hoy nos congrega de una crisis sistémica de un de una transformación del orden global en el que se ven profundamente modificados la gobernanza global como ahí lo tengo establecido de la que ya ampliamente nos nos habló el doctor Katafi y en la que incluso la participación de los estados está poniéndola en esta condición de crisis el retiro la crítica que ha hecho estados unidos a la institución por excelencia que tendría que tener la la vanguardia en este momento como la organización mundial de la salud está fuertemente cuestionada atacada el todavía presidente de estados unidos donald trump se ha dado a la tarea de descalificar todas las acciones de acusarla incluso de corrupción de acusarla de estar cubriendo información y que finalmente llevó a la salida de los propios estados unidos de la organización pero no sólo tenemos esta crisis sistémica que impacta la gobernanza global sino que estamos ante una situación de redefinición del orden internacional confío en que la mayoría de los asistentes y participantes en estos diálogos en estos conversatorios del décimo congreso de relaciones internacionales pues somos interesados expertos profesores estudiosos y estudiantes de las relaciones internacionales y un concepto clave en nuestra área es el de orden internacional internacional los internacionalistas hemos hecho sistemáticamente un estudio de los distintos órdenes internacionales por los que ha evolucionado el sistema internacional y hoy estamos ante una verdadera crisis del orden internacional en los umbrales de la redefinición de un nuevo orden internacional y en este nuevo orden internacional pues surgen muchas preguntas ya se ha firmado y mucho se ha escrito de que después de la pandemia nada será igual y esto hasta ahora parece una verdad de pero grullo pero más allá de eso es se exige analizar cuáles son estas condiciones que están propiciando la crisis sistémica a qué se llegó a poner fin y hacia dónde nos encaminamos obviamente que la crisis del orden global esta crisis sistémica no es reciente no es de diciembre del 19 con la aparición del COVID ya el proceso de desarticulación desarticulación del orden global venía al menos yo me atrevo a decir desde la crisis financiera del 2008 los procesos del sistema internacional no ocurren de la noche a la mañana estos no ocurren de manera espontánea sino que tienen una proyección en el tiempo y lo que ha venido a ser el COVID esta pandemia global pues ha sido acelerar acelerar esta crisis y transformación del sistema internacional y en este mismo orden de ideas pues me enfoco a qué está pasando con la estructura de poder mundial por una parte tenemos sí la crisis societal la crisis social la crisis humanitaria la crisis de los referentes en términos de usos de valores pero en este gran gran universo de crisis hay que hacernos la pregunta qué está pasando con la estructura del poder mundial y con la articulación de los hegemonismos aquí yo trato de ilustrar de una manera sumamente rápida como por lo menos del siglo 20 siglo 19 al siglo 20 y lo que llevamos del 21 hemos visto la consecución de una serie de órdenes internacionales y como hoy nos encontramos justamente en este punto sí este punto en el que el 2020 se ubica como la el fin del orden que yo he dado en llamar orden globalizado liberal democrático y de mercado y en el que se anticipa la construcción de un nuevo orden pospandémico es interesante que prácticamente todas las crisis de un orden internacional se han dado en el marco de grandes conflictos de alcance global definiendo el sistema internacional global según la época con alcances distintos la primera guerra la segunda guerra la disolución de la bursa y el fin de la bipolaridad fueron momentos que marcaron esos fines de orden y esas crisis sistémicas y hoy estamos nuevamente en una crisis sistémica que nos anticipa una redefinición de los regímenes internacionales por eso por eso la crisis de las instituciones la crisis de los valores sobre los que se ha forjado esta este orden de 1989 91 al 2020 y entonces por eso pongo este signo de interrogación porque mientras en un momento y hay algunos paralelismos que la historia nos permite identificar el declive del orden de entreguerras pues empieza con la gran crisis de 1929 y esta crisis que hoy vivimos del sistema internacional pues yo les digo empieza más menos con la crisis del 2008 y viene a colapsar de manera rotunda el COVID-19 y en este esquema justamente uno se puede preguntar ¿qué se está destruyendo? ¿qué es eso que va a ser relevado? pues con bombo y platillo con el fin de la guerra fría y con la disolución de la URSS y con todas estas transformaciones de las que fuimos testigos la mayoría de los aquí presentes me imagino la mesa todos fuimos testigos los panelistas de este conversatorio todos fuimos testigos del fin de la bipolaridad del fin de la guerra fría y cómo surgió todo un entusiasmo en el que obras como la de Kenishi Omae del fin de la historia obras como la tierra era plana todas estas obras en torno a más mercado y menos estado no el mismo Kenishi Omae en su libro el fin del estado nación hablaba de que las cuatro is los individuos la industria la información iban a destituir el peso del estado creíamos profundamente en un modelo de globalización donde el planeta se achicaba donde las comunicaciones el transporte los contactos la comunicación eran la lógica de cada día somos una generación de las últimas tres décadas donde los contactos planetarios el transporte aéreo el turismo se aceleraron sin prácticamente restricción a salvo aquellas de la polarización de la pobreza y la riqueza y hoy todo esto está detenido hoy todo esto se ve fuertemente impactado y con ello incluso procesos que eran el estandarte de este orden global liberal y de mercado como la Unión Europea también están siendo cuestionadas la Unión Europea como este gran paradigma de proceso de integración de avanzada de superación de los muchos de los preceptos clásicos de la soberanía decía ya va sobre un nuevo carril de éxito de integración y bueno con la salida del famoso Brexit y ahora la tardía lenta dividida respuesta de los países ante el COVID también se está cuestionando también se está cuestionando el peso real de este proyecto de integración que es la Unión Europea entonces como podemos ver muchos o prácticamente todos los ideales de este orden global liberal democrático y de mercado han entrado con el COVID o se ha evidenciado con el COVID su debilidad y junto al COVID junto al COVID y aquí yo lo dejo como una duda más que como una aseveración no sé si el COVID aceleró esta inquietud de los gobiernos esta seducción que ejerce el autoritarismo ya no no importa si es de derecha si es de izquierda pero en este modelo de de organización social que requiere respuestas supuestamente efectivas que ninguna la ha sido frente al COVID pues la democracia está puesta en riesgo proliferan grupos gobiernos populistas nacionalistas de todo el espectro político derecha izquierda y aquí tenemos gobiernos como el de Trump el de Boris Johnson el de Victor Orbán el de Bolsonaro y bueno ahí se me va una foto de un mexicano o sea que que sobretexto de la pandemia están tomando una serie de decisiones que atentan contra los derechos humanos que violan las garantías individuales que están exacerbando las rivalidades nacionalistas el odio el temor a los migrantes a los extranjeros hasta los turistas y entonces el COVID yo no creo que realmente el COVID sea el motivo fundamental pero sí el pretexto idóneo para impulsar estos modelos autoritarios que en algunos pintan de totalitarismos y que bueno pues ya la historia nos demostró allá en el periodo de entreguerras que el miedo la crisis generalizada los movimientos ultranacionalistas entre otros factores fueron terreno propicio para la consolidación de regímenes totalitarios y parece que no hemos aprendido mucho de la historia y todo esto ocurre en este marco del COVID y entonces el COVID ha sido el momento idóneo para en vez de pensar en esa tesis triunfalista del orden democrático liberal y de mercado de menos mercado y más estado hoy estamos al inverso en un mundo de menos mercado y más estado a nombre de la salud los estados decretan estados de excepción Europa muchos países europeos como la república checa en aquel entonces checoslovaquia no y otros países europeos no habían declarado un toque de queda desde la segunda guerra mundial ni siquiera ni siquiera en las peores crisis de la guerra fría la crisis de Hungría la de Berlín en ninguna se había vuelto a declarar un toque de queda como a él como hoy se restringen las actividades educativas culturales artísticas deportivas se dispone de presupuestos nacionales discrecionalmente se asignan montos para rescate que muchos de nuestros países nos preguntamos dónde están porque la salud y los derechos humanos no parecen estar en la palestra de estas prioridades y algunos gobiernos incluso México ya hemos visto cuántos decretos ha expedido el presidente Andrés Manuel López Obrador sin ninguna limitación parlamentaria se limita se restringe la movilidad de las personas y esto nos está poniendo en evidencia menos mercado y más Estado se cierran las fronteras en prácticamente muchos países del mundo en Europa se cancelan operaciones de aviación y de otros medios de transporte se ha prohibido el tren en países en las conexiones en el tren entre Alemania la República Checa Polonia el tren está cerrado hay la promoción de discursos xenofóbicos racistas discriminatorios y se construyen discursos en los que siempre se busca responsable me encantó y agradezco al doctor Katafi la forma en que expresa de que se internacionalizan los problemas y se nacionalizan los logros aunque no haya muchos logros que reconocer verdad o sea en esta construcción de discursos que buscan responsables discursos que ensalzan el uso de los medios para combatir y destruir las amenazas y ahí vemos a Trump con esta reiterada acusación que hace a China y entonces bueno a nombre de la salud pues se florecen los autoritarismos y en esta en este modelo en esta construcción global de pandemia de enfrentamiento de nuevas correlación de fuerzas hay una lucha por la hegemonía mundial una lucha que yo prácticamente la circunscribo en estas imágenes ante el miedo colectivo las personas siempre buscan resguardo seguridad garantías en el estado o sea todavía hay una actitud infantil de la población de muchos o de casi todos los países y que entonces ante una crisis voltean a ver a papá estado porque además muchos movimientos han sido acallados la sociedad civil ha sido acallada las manifestaciones marchas que iban a una velocidad impresionante desde ciudades como este Hong Kong antes antes del COVID recordemos las multitudinarias manifestaciones en Hong Kong apenas iniciado este año hoy están acalladas los movimientos estemos a favor o no estemos a favor de los grupos feministas a nivel mundial tenían una gran fuerza los chalecos amarillos en Europa Francia donde está toda esa sociedad donde han sido acallados sobre texto de la pandemia y entonces en esto estados se están posicionando como más fuertes y con ello ponen de por medio la libertad los derechos humanos los derechos civiles las garantías individuales y hay una lucha una lucha muy clara por este reacomodo hegemónico a nivel mundial estados unidos que ha manejado de una manera sumamente errática o de una manera totalmente es el de los tres países que tiene el mayor número de muertos por el COVID ¿cómo podemos explicar que una potencia mundial con esa capacidad nuclear que es la primera economía del mundo el primer productor de petróleo que es el país que tiene la mayor capacidad militar nuclear no haya podido hacer frente ahí su hegemonismo está siendo fuertemente cuestionado y por el otro lado tenemos a China si este país al que se le responsabiliza de haber sido el causante de esta pandemia mundial yo no lo reitero simplemente lo cito y entonces vemos como ahora incluso la salud se está convirtiendo en un elemento de posicionamiento hegemónico toda vez que hay una lucha por ver quién va a obtener primero la vacuna y se habla de la vacuna rusa se habla de la vacuna china se habla de los esfuerzos de la unión europea y bueno bueno ahí también hay los esfuerzos de México con Brasil para obtener la vacuna pero ellos no entran en el terreno de esta lucha hegemónica europa que todavía hasta hace algunos años se visualizaba como un eje que podía adquirir un rol hegemónico como bloque hoy está muy muy desdibujado y en consecuencia el debate por esta hegemonía yo sí considero es una posición personal y que la podríamos discutir que Estados Unidos está prácticamente en las última etapa de mantener una hegemonía y que el eje de la hegemonía está del lado asiático en China en China y sus aliados en consecuencia bueno pues esto no gusta occidente no gusta a los discursos dominantes a este discurso dominante único del mundo occidental anglosajón sin embargo tenemos que estar atentos frente a este reposicionamiento del estado riesgos de autoritarismos que sin lugar a dudas van a ser más devastadores que el propio COVID y que en consecuencia la lucha hegemónica entre Estados Unidos y China va a tener costos en todos los rincones del planeta y bueno pues eso sería mi participación muchas gracias muchas gracias doctora Araceli muy bien bueno pues ya me toca a mí como moderador presentar la última ponencia en primer lugar bueno me voy a presentar soy el doctor Zidane Zerawi mi tema va a ser sobre el medio oriente en el equipo global mi tema va a ser más específico y mi hoja de vida muy muy rápidamente pues soy maestro y doctor en ciencia política por la universidad nacional autónoma de México y especialista en política internacional con especial énfasis en el medio oriente soy profesor del departamento de ciencia política y relaciones internacionales del tecnológico de Monterrey y miembro del sistema nacional de investigadores del tecnológico de Monterrey nivel 2 y autor de varios libros sobre el medio oriente bien el COVID en el medio oriente ¿cuál fue el impacto el impacto que ha tenido esta pandemia en el medio oriente? bueno obviamente ya lo han mencionado los los que han intervenido antes que yo es un un problema global pero lo curioso es que el medio oriente tenemos realmente muy poco casos parece ser que el COVID ha ha pasado por encima por ejemplo el caso de Israel 3.860 casos 15 muertos en Arabia Saudita Bahrein Qatar Emiratos Árabes Unidos Egipto Libano Kuwait Irak Jordania Oman Siria y Yemen tenemos 5.090 casos 105 muertos yo creo que muchos países europeos quisieran estar a esta altura y un deceso en Palestina que realmente fue muy muy superficial obviamente hay un país que sale de esta norma que es Irán Irán es el país más golpeado de la región si lo comparamos con el resto de los países pero tenemos otros casos todavía más impactantes en el Yemen cero muerte ni una sola persona en Siria a pesar de toda la guerra civil que ha habido Siria 9 fallecidos por el COVID-19 Irak tiene un poquito más 547 casos y si tomamos a Libia y Somalia 3 fallecidos por el COVID-19 para cada uno de estos países uno se puede preguntar ¿son reales estas cifras? ¿o realmente los gobiernos no tienen la capacidad de hacer una contabilización de los casos de COVID-19? Hay un poco de todo definitivamente en un estado de guerra en países como Somalia Yemen Libia en conflictos incluso en Siria es muy difícil contabilizar sus sistemas de salud fueron destruidos por las guerras civiles y esto explica un poco la ausencia de datos pero también hay un hecho que es muy importante se ha demostrado que los países que se han cerrado a sus vecinos han evitado la propagación del COVID-19 tenemos casos de países que no están en guerra el caso de Vietnam por ejemplo que desde febrero cerró sus fronteras con China cerró sus fronteras con con sus vecinos con Laos con Cambodia y Vietnam es uno de los países que tiene una de las tasas más bajas y esto precisamente es lo que está pasando en el Medio Oriente muchos países del Medio Oriente no son países que han recibido grandes cantidades de turistas o grandes cantidades de viajeros al contrario la gente sale no entra y es el caso de Libia es el caso de Yemen de Somalia podemos agregar a Siria y esto ha inmunizado prácticamente a estos países y el caso del COVID-19 fue muy muy marginal pocos viajes internacionales por consecuencia pocos contagios los toques de queda pues no necesitan declararlo por la misma guerra que hay mismos conflictos la guerra civil en Siria en Yemen en Somalia en Libia etcétera el toque de queda es permanente no es una cuestión de opción o una decisión de los estados hay un toque de queda permanente porque salir en la calle es arriesgarse a la muerte salvo si son combatientes y esto explica en gran medida el poco impacto que ha tenido el COVID en estos países pero también hay otro elemento muy importante que comparten comparten el medio oriente con África por ejemplo es la media de la edad de estos países son países con una gran un gran porcentaje de jóvenes y obviamente los hay pocos ciudadanos que pueden ser considerados como un grupo de riesgo la razón es muy sencilla la misma guerra ha acabado prácticamente con la gente de la tercera edad por las enfermedades por la hambruna por el hecho de no poder tener la capacidad de protegerse y esto fue una limpieza prácticamente natural que se ha dado en estos países y obviamente teniendo una población joven son mucho más resistentes a los embates del COVID como decía un experto de la organización de la salud muchos países han hecho lo correcto cuando identificaron casos los aislaron y pusieron en cuarentena a sus contactos se movieron rápidamente en ese sentido eso también fue una estrategia muy importante en la medida que hubo muy pocos casos de COVID cada vez que hubo un caso que se detectaba aunque los países estaban en guerra han podido aislar estos casos y evitar tener un problema pero ¿qué hay detrás del COVID-19? obviamente como ya lo vimos hay pocos hay pocos eh eh pocos casos del COVID en toda la región los países por la razón mencionas pero el COVID como en muchos países ha servido para otros fines el caso de Irán en Irán había manifestaciones pero estas manifestaciones masivas que se habían dado fueron prácticamente acalladas a nombre del COVID hubo encarcelamientos masivos por difundir noticias falsas sobre el COVID fue el instrumento que el gobierno ha utilizado para acallar a la oposición o simplemente a la sociedad civil manifestando pero también detrás de este COVID han pasado muchas cosas recientemente hace apenas menos de dos semanas el gobierno israelí anunció la construcción de cinco mil viviendas y claro en tiempos de COVID nadie se ha quejado no hay manifestaciones no hay movimientos contra una decisión que como lo podemos ver a todas luces que va en detrimento de la población de la población palestina también muchos acuerdos se han firmado hace unos años estos acuerdos habían generado grandes manifestaciones en la región pero el día de hoy el famoso acuerdo Abraham entre los Emiratos Árabes Unidos Bahrein e Israel no ha suscitado ningún problema nadie se ha manifestado de hecho ya se está hablando que Marruecos también está preparando un acuerdo con Israel y sin embargo no hemos visto no hemos visto perdón quien tiene el micrófono abierto lo puede cerrar por favor hay mucho ruido como decía Marruecos también está preparando un acuerdo y bueno ninguno de estos acuerdos que hace años hubiera sido motivo de grandes manifestaciones hoy día prácticamente la población la sociedad civil no ha salido a la calle claro no ha salido porque hay toques de queda hay controles de la policía no se puede manifestar en tiempos de COVID o en tiempos de cólera como decía algún escritor latinoamericano latinoamericano hoy debíamos decir en tiempo de COVID que ha pasado también con el COVID es el fin de las manifestaciones estas grandes manifestaciones que hemos visto en Sudán en Algeria que en Algeria se conoce como Herak manifestación movimiento ya ha desaparecido todas esas manifestaciones que han logrado la caída del presidente en Algeria del presidente en Sudán hace muy poco el año pasado la caída del primer ministro en Líbano hoy día no hay manifestaciones inclusive en Algeria el primero de noviembre se aprobó o se impuso deberíamos decir una nueva constitución el 28% de la población votó y se anuncia que el 68% aprobaron la nueva constitución si hacemos nuestro cálculo es solamente el 16% de la población que aprobó si los datos son exactos aprobó esta constitución pero obviamente una constitución muy cuestionada por los grupos del Herak muy cuestionada por los grupos étnicos como los bereberes los cabines no fue el día de hoy no hubo ninguna manifestación para oponerse a esta aprobación de esta nueva constitución que no satisface a nadie salvo al propio gobierno también hemos visto el año pasado las grandes manifestaciones en Líbano para deponer al primer ministro al primer ministro Hariri que tuvo que renunciar en octubre del año pasado como primer ministro el primer ministro que fue nombrado por su incapacidad sobre todo por la explosión que se dio en el puerto de Beirut renunció en pleno verano en el mes de agosto y curiosamente quien regresa al poder quien fue nombrado primer ministro en Líbano fue el mismo Hariri que las masas habían sacado del poder habían expulsado como primer ministro y regresa un año después nombrado como primer ministro y que ha conllevado esto ninguna manifestación por el nombramiento de Hariri como primer ministro cuando hace un año lo habían expulsado lo habían presionado para que renunciara y claro a nombre del COVID en tiempos de COVID no hay manifestaciones como podemos ver hay un proceso de reacomodo de muchos actores pero en donde la sociedad civil que fue muy activa en el 2011 muy activa en el 2019 hoy día ya no es activa fue prácticamente atada de manos y si vemos el caso de Irán que va a ser muy interesante Irán que había logrado una gran hegemonía en el Medio Oriente una gran presencia inclusive se hablaba mucho de esta amenaza de Irán en el Medio Oriente Irán también está conociendo un proceso de retroceso no ha participado en el conflicto del Alto Karabaj cuando Irán es uno de los principales aliados de Armenia no de Azerbaiyán a pesar que Armenia es un país cristiano pero la misma crisis sanitaria de Irán ha impedido que Irán pueda participar en estos conflictos y el día de hoy se ve claramente que Azerbaiyán está teniendo una gran ventaja sobre Armenia en el caso del Alto Karabaj o del Nagorno Karabaj como se conoce Irán también ha tenido que retirar sus milicias de Siria cuando Irán fue un actor fundamental que ha respaldado al gobierno de Siria durante la guerra civil y sobre todo frente al Estado Islámico hoy día cada vez más Irán tiene poca presencia en Siria uno de sus principales aliados en en el Medio Oriente y sin hablar del caso de Líbano como ya lo vimos la imposición de Hariri es muy significativa y esto está claro que Hariri en el poder representa un Líbano que tiene una orientación sino anti-iraní pero por lo menos ya no tan vinculada a Irán como lo tenía el gobierno anterior y esto simplemente porque Irán se está concentrando fundamentalmente en sus problemas internos y ha ido perdiendo presencia en el Medio Oriente Irán tiene intereses si lo tuvo tuvo intereses muy fuertes en el Medio Oriente como todas las potencias regionales tiene aliados si han tenido muchos aliados en el Medio Oriente pero los está perdiendo uno a uno el Hezbollah prácticamente tiene cada vez menos peso en el Líbano en Siria prácticamente Irán ha tenido que retirarse aunque no del todo en Armenia ya lo he mencionado y claro se habla de una amenaza regional porque Irán se ha puesto como estandarte el apoyo a las minorías chiitas pero el día de hoy cada vez este apoyo se ve un apoyo muy marginal y retomando este el sueño del Islam al-Isaidi Irán juega y debe jugar un destacado papel en el equilibrio regional y global esto fue antes del COVID hoy con el COVID Irán ya no juega y no debe y no puede jugar un destacado papel en el equilibrio regional y global y lo mismo Irán tiene el más poderoso servicio de inteligencia de la región si probablemente ya no con el COVID si vemos un poco la geopolítica de Irán en el año 2000 mucho antes del COVID Irán tenía pocos aliados aquí representados con corazones muchos adversarios representaban con esa cruz en 20 años Irán había logrado anular la amenaza de Afganistán de Afganistán y ampliar su círculo de aliados en la región pero el día de hoy parece ser que el movimiento es inverso el COVID está cambiando las relaciones de poder en el Medio Oriente Irán se está retirando permitiendo la consolidación de Israel en la región los acuerdos que hemos mencionado nadie está criticando la política de Israel en los territorios ocupados y sus acuerdos con los inviernos árabes con Bahrein y muy pronto con Marruecos están dando a Israel un nuevo rol importante en la región en el Líbano los viejos grupos están regresando al poder y sobre todo en general es el fin de las protestas populares en Irak como les llaman en Algeria o las protestas que había en el Líbano que lograron la caída de dos primeros ministros Sad Hariri en el 19 y su reemplazo hace unos meses pero el día de hoy estas manifestaciones protestas populares ya no tienen cabida y con esto cierro mi presentación el mensaje está claro hay un reacomodo de las fuerzas en detrimento de algunos que tenían una posición hegemónica como el caso de Irán y favoreciendo otros países como el caso de de Israel muy bien pues con esto vamos a ceder la palabra todavía tenemos una media hora vamos a ceder la palabra a los participantes por favor si hay una pregunta puedes plantearla en general vamos a una ronda de preguntas y luego le vamos a ceder la palabra a cada uno de los expositores Zidane me permitís un minuto antes de iniciar las preguntas que tuve con problemas que gusto oírte tuve los problemas técnicos bueno pero fui la pude escuchar por suerte a la Selly te escuché a vos perdonen los anteriores de internet porque tenía un serio problema justo hoy mirá en el congreso con internet pero ahora se restableció todo y simplemente les quería dar esta vez virtualmente la bienvenida a Liri ustedes que son de la familia de la familia hace años y años como decía recién Araceli en otros congresos ¿cuántos congresos? creo que estuviste en el primer congreso allá por el 2002 creo que estuviste vos por lo menos Zidane y Araceli no muy lejos de eso así que una alegría de por lo menos vernos primera vez la carita durante este año que suele prácticamente inolvidable para todos por lo menos los que vivimos esta vida nos faltaba la pandemia ya pasamos todo ya nos faltaba la pandemia ahora ya hemos pasado por una pandemia no sé qué nos queda pero bueno ya vivimos una ya vivimos una pandemia con el H1N1 que no pude ir a Argentina en ese momento pero eso fue el problema entre México y Argentina pero fue muy parcial pero bueno nos permite esto y una alegría como siempre presente Zidane muy esclarecedor muchas gracias las palabras el contexto digamos en el Medio Oriente mejor que vos gran especialista y muy buena muy buena las reflexiones las reflexiones de Araceli simplemente algo porque no quiero monopolizar simplemente era saludarlo a ustedes pero yo me acuerdo seguramente ustedes se van a acordar cuando estábamos tomando un café la última vez que nos vimos en ese hotel inaugurado todo lujo en La Plata y que yo les preguntaba un poco ingenuamente qué pensaban de López Obrador porque acá todo el mundo incluido nuestro presidente pensaba que estamos en presencia de un revolucionario latinoamericano como a veces conocimos mucho bueno la historia le dio la razón a ustedes aquello que me dijeron en su momento se confirmó con los hechos hasta el día de hoy porque oh casualidad Trán es el el demonio el loco y todavía López Obrador salvo que tengo noticias de último minuto todavía no reconoce a Biden así que bueno simplemente está este pequeño toque y retomando ese cafecito que tomamos con voy a la serie en el hotel hace un año o más de un año gracias por todo gracias Norberto lo vamos a tomar el próximo año yo mediante bueno si no hay preguntas yo sí quisiera hacer una pregunta abierta a mis colegas y bueno sobre todo David tú hablabas de la cooperación internacional yo creo que el día de hoy fue la más golpeada y por muchos muchos elementos empezando con la rivalidad de China con Estados Unidos que está realmente bloqueando muchos de los esfuerzos mundiales los populismos Norberto acaba de mencionar el caso de López Obrador pues sí los populismos lo que han conllevado fue generar divisiones internas pues está muy claro en México hay dos mexicanos los mexicanos favorables a López Obrador y los que no son favorables como bueno no no utilizo las palabras que aquí se usan de los fifís y los no fifís pero bueno pero estos son divisiones lo mismo que Estados Unidos nunca Estados Unidos ha tenido una división tan marcada las divisiones nacionales los países que han logrado reducir el COVID son los que menos han cooperado han cerrado sus fronteras han evitado los vuelos internacionales han cerrado los trenes los autobuses entonces mi pregunta y la dejo en el aire frente a todo esto ¿podemos seguir hablando de cooperación internacional? y claro invito también al público a participar vamos a hacer una ronda de preguntas y después vamos a pedir a los expositores incluyéndome a mí a contestar bueno creo que todavía no tenemos ninguna pregunta tienes tu micrófono cerrado David bueno les pido esperarse les pido esperarse un ratito vamos a ver si vienen más preguntas todas muchas gracias a todas Alejandro Zaparón que gusto irte adelante Alejandro adelante bueno felicitaciones a los expositores a Araceli a los profesores Carmelo Catafi al profesor David Sarkis a ti también por supuesto Zidane gracias que es muy interesante esta propuesta este conversatorio me quedó ahí algo pendiente con lo que exponía Araceli esto de este nuevo orden mundial que se viene como crees que alguna alguna pista de lo que se viene porque evidentemente Araceli no sé si vos estás de acuerdo con eso y si los colegas que están en la mesa también yo creo que hay una aceleración de la revolución digital de lo que ya se venía como tú lo decías y que esta es la excusa perfecta para el teletrabajo para dejar de lado los empleos formales se van a perder muchos empleos de hecho esta esta pandemia nos dejó un tendal de gente al costado del del camino ¿no? entonces yo creo que bueno te felicito por la exposición Araceli y bueno a ver si tú piensas esa aceleración de que viene por la cuarta revolución industrial que ya está en los países centrales y que tiene que ver también con lo que está pasando en China con la deslocalización y todo lo que ya sabemos si eso es si la pandemia viene como anillo al dedo como dirían nuestras abuelas para para terminar de instalar este nuevo orden económico mundial muchas gracias gracias Alejandro bueno por el chat tenemos varias preguntas bueno en primer lugar Juan Alberto Rial muchas gracias por tus saludos hay una pregunta de Rodrigo Martínez dice tengo una pregunta para la doctora Luz Araceli González considera que el deterioro de la hegemonía estadounidense es propia de esta situación de pandemia o cree que existen otros antecedentes que actualmente lo dejan en evidencia en este último caso cual serían gracias otra pregunta de Tomás Acosta dice hola una pregunta para la doctora Luz Araceli que acontecimiento global se encuentra lo más parecido a la situación que estamos atravesando actualmente gracias y otra pregunta para el doctor Zidane se ha calmado el reconocido conflicto entre Israel y Palestina por la situación del COVID-19 gracias bien me parece que David tiene un problema para encender su micrófono bueno yo creo que tenemos varias preguntas vamos a hacer la palabra aunque no hay pregunta específicamente ni para David ni para ti bueno mi pregunta era para todo el mundo creo que ya ya pude prender el micrófono me escuchan si como ya lo aprendiste te cedo la palabra David si gracias Zidane quisiera brevemente contestar la pregunta que me hacías relacionada con la cosa de la cooperación si aún se puede hablar de cooperación yo creo que se debe seguir hablando de cooperación es cierto que se han presentado circunstancias especiales en las que hemos visto un descenso de los niveles de cooperación pero la idea no se debe abandonar porque se agravarían mucho las cosas mira no es exclusivamente como resultado de la pandemia que se hayan exacerbado los problemas de falta de comunicación este asunto de la sociedad global que les mencionaba yo empezó a proyectarse de manera más o menos clara al término de la guerra fría la la dinámica de la interacción entre los actores creció exponencialmente se promovió mucho la idea de que el orden neoliberal del que nos hablaba Araceli sería la pauta para el establecimiento de un nuevo orden internacional por ahí va la idea y se se trató de vender la idea de todos los beneficios que derivarían de este orden neoliberal a través del consenso de Washington se se forzó de hecho a muchos países a incorporarse al orden neoliberal y ya para finales del siglo de la década de los 90 había fuertes movimientos antiglobalistas ¿no? pero ¿de dónde venían? pues sobre todo de los países menos desarrollados que habían sentido los efectos negativos de la implementación de ese orden neoliberal desde un primer momento ¿no? la nacionalización de perdón la privatización de muchas industrias nacionales el desempleo la carestía ¿no? generó muchos de esos movimientos antiglobalistas ¿no? pero en los países desarrollados pues al contrario se sentían los beneficios de la reducción de barreras de varias cosas ¿no? de tal suerte que durante toda la primera etapa de la primera década de este siglo se siguió hablando de la necesidad de incrementar la cooperación y de fortalecer la estructura del orden neoliberal pero como señaló Araceli en 2008 se desfondó el asunto por la crisis económica internacional causada por los fondos prime y entonces a partir de ese momento en muchos países se empezó a sufrir entre los desarrollados las consecuencias negativas de la globalización y entonces para la segunda década de este siglo ya empezó a manifestarse una opinión negativa desde la academia y desde los círculos de poder en los países desarrollados en contra del orden neoliberal así que esto es anterior a la pandemia por lo menos en casi una década ¿no? se empezó a cuestionar la integración la cooperación ¿no? ¿por qué? pues porque empezaron a crecer los flujos de migrantes en fin toda una gama de cosas que habría que examinar con más detalle pero ya estaba ahí el espíritu proteccionista xenófobo misógino ¿no? que había habían generado los efectos negativos de el orden neoliberal ¿no? Muchas gracias David por tu explicación antes de cederte la palabra Carmelo hay una pregunta que a lo mejor va aunque dice que es para los expositores pero creo que va para ti ¿consideran que la autonomía de los gobiernos locales ha sido afectada negativamente por la pandemia especialmente en estados federales como México y Argentina? Gracias que viene de Mariano Bernanquía por favor Carmelo muy breve muy directamente al asunto porque tenemos 15 minutos y todavía falta responder las preguntas gracias Carmelo ok gracias bueno a mi intervención para contestar a lo que planteabas desde un principio pero empezando con esta pregunta muchas gracias muy interesante yo diría que los gobiernos locales se han beneficiado en el sentido de que pueden tomar decisiones que afectan la vida diaria de las personas es decir pueden decidir de que una cierta categoría de trabajadores mañana no lo va a hacer por cierto tipo de disposiciones que cambian de lugar a lugar pero me refiero a lo que cuando hay un poder un poco más amplio en los niveles locales así que este tipo de decisiones permiten también de poder disponer del presupuesto con controles menores y a veces ahí los criterios de transparencia están un poco desnivelados con lo que se tiene que observar normalmente entonces ahí tienen una posibilidad de que si son buenos gobernantes pueden aprovecharla para aumentar la confianza en las personas si no pueden aprovechar para unas políticas que siguen las tradiciones de corrupción etcétera ligado a lo que mencionaba antes la doctora Araceli rápidamente acerca de la pérdida de hegemonía de la Unión Europea lo que yo veo es que es un tema que me interesa mucho la Unión Europea lo que están haciendo es concentrarse en el territorio es decir en este momento hay más confianza de la población europea porque de ahí están llegando los apoyos necesarios para los ciudadanos en general que están perdiendo sus ingresos debido a este tipo de situación y finalmente acerca de lo que se mencionaba la desconfianza en las organizaciones internacionales hay que decir que esta crisis de legitimidad desafortunadamente es una crisis de legitimidad sociológica que está a la merced de los estados quienes gozan de la libertad de no cooperar es decir el problema de los derechos universales depende mucho de la gobernanza global pero la gobernanza global depende de la voluntad de los estados y la voluntad de los estados depende de los muchos diablos que andan sueltos por ahí en este periodo que se anunciaron un tipo de pandemia distinta distinta a la del virus que es la pandemia de la incompetencia en los altos mandos para gestionar es decir la incompetencia a poder garantizar el buen gobierno en general esa es mi perspectiva y entonces ahí necesitamos entender la dimensión política del orden jurídico para poder perseguir a través de la cooperación el imperio de la justicia finalmente micrófono si tiene razón bueno muchas gracias carmelo por tu respuesta muy detallada y ahora cedemos la palabra a la doctora luz araceli que tiene varias preguntas por favor también breve porque ya estamos sobre el tiempo muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos los participantes y sobre todo por sus preguntas y creo que la respuesta voy a hacer una respuesta integrada ya que las tres cuatro preguntas están estrechamente relacionadas doctor zafarov gracias definitivamente la nueva revolución industrial o esta cuarta quinta ya no sabemos ni en qué nombre estamos es un elemento clave de esta rivalidad hegemónica que está viviendo Estados Unidos particularmente con China ya no estamos hablando de esa vieja revolución industrial en la que los bienes el transporte las materias primas los procesos productivos eran lo que guiaba la capacidad y la superioridad de uno u otro país hoy estamos hablando de una capacidad de know-how de conocimiento de desarrollo tecnológico de avances que aunque ya desde la década del presidente Reagan Estados Unidos quería ir a la cabeza de este avance científico tecnológico obvio aplicado a las armas hoy el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el 5G es uno de los elementos centrales en los cuales Estados Unidos va perdiendo cuando nosotros revisamos y eso bueno pues lo podría ampliar el doctor Zidane que ha estado investigando el tema mucho más a detalle cuando vemos en la cantidad de patentes el número de patentes que a nivel global están desarrollándose en Asia particularmente en China están muy por arriba de los Estados Unidos entonces China es hoy un elemento clave en esta disputa porque hoy la hegemonía no va a ser solo militar no va a ser solamente en términos de una capacidad industrial instalada China tiene todos los elementos y su conocimiento su desarrollo de patentes su avance en esta tecnología de comunicación de alcance planetario y recordemos también Estados Unidos en la guerra fría iba detrás de los soviéticos en materia militar en materia nuclear el Sputnik el poner hasta el Apolo 11 en la luna pues siempre iban detrás de la Unión Soviética y hoy parece que la historia los Estados Unidos no la quieren repetir pero a los Estados Unidos China les va ganando la carrera en esta área y eso pues va a definir mucho la nueva hegemonía y vinculo esta respuesta a la siguiente pregunta de que si lo de este declive de la hegemonía estadounidense se da en el marco de la pandemia no definitivamente no este deterioro de la hegemonía estadounidense ya lo dijo el doctor Sarkis lo apuntaba el doctor Carmelo Catafi tiene una proyección más larga en el tiempo y yo aquí simplemente quiero recordar a un autor Joseph Knight con su libro La paradoja del poder norteamericano que escribió en el 2002 hace 18 años ya ponía sobre la mesa cómo Estados Unidos se había dado a la tarea de desarrollar esta super capacidades pero que en una relación frente a la Unión Soviética y en el momento que esta desaparece las reglas del juego cambian y yo creo que desde ese momento en que cambiaron las reglas del juego Estados Unidos no ha encontrado la pista correcta para insertarse en una nueva condición hegemónica ha perdido terreno y ya no hay en este libro reitero la paradoja del poder norteamericano decía no basta ser una superpotencia si no se transforma eso en hegemonía y Estados Unidos la está perdiendo y continúa perdiéndola y del 2002 a hoy es un proceso así de caída de esa hegemonía que bueno busca busca y alguien no se va a dar por muerto tan fácil pero pues ahí hay un indicio que antecede y finalmente Vesta ¿qué condición histórica sería lo más parecida a la actual con las reservas que la respuesta merita y que bueno ahí también mis colegas podrían ahondar o hasta discrepar de mi posición yo creo que no hay ninguna otra condición similar en la historia pandemias ha habido muchas pandemias del ébola la pandemia que ahora dicen de la fiebre española de hace exactamente 100, 101 años pero no tuvo el impacto trascendencia y sobre todo yo diría simultaneidad que hoy vivimos ¿sí? o sea la pandemia de la fiebre española a inicios del siglo 20 pues sí le pegó hasta México y a las tropas estadounidenses se da en el marco de la primera guerra mundial y entonces ahí se dispersó un poco su impacto yo creo que lo que hace inédita a esta pandemia actual es su enfoque cuasi global en simultáneo y que ciertamente Vietnam o los países del Medio Oriente no tienen la cantidad de muertos ni infectados pero sí van a tener los efectos de la caída del comercio del transporte del turismo que incluso Dubái tuvo que cancelar su Dubái 2020 que era así la gran celebración por efectos del COVID entonces sus efectos son globales y yo creo que aunque hubo pandemias del ébola en África de la pandemias de tosferina de tuberculosis en Europa nunca ninguna como esta de alcance global y en simultáneo gracias por sus preguntas y podríamos seguir platicando a través de otros medios muchísimas gracias Araceli por tu respuesta bueno efectivamente como ya lo acabas de mencionar bueno China ahorita siempre se habla de China pero habremos siempre como esta China de los productos mal hechos pero si es cierto en los últimos dos años China ha producido más artículos científicos en Scopus en la EC Web que Estados Unidos entonces esto si yo creo que es un dato muy importante tradicionalmente Estados Unidos era quien dominaba con más de 300 mil artículos científicos publicados seguido por Alemania con menos de la mitad hoy China tiene casi 450 mil artículos científicos publicados en revistas occidentales no hablo de revistas chinas porque uno puede decir bueno si escriben en China claro son los únicos que van a escribir bien y sin más voy a pasar muy rápidamente a la pregunta que se me ha hecho se ha calmado el reconocido conflicto entre Israel y Palestina por la situación del COVID bueno realmente no se ha calmado simplemente ya no se habla lo mismo que la guerra civil en Siria ya nadie habla la guerra en Somalia en Yemen en Libia ya nadie habla el COVID ha prácticamente silenciado todos los demás conflictos y esto por elante en mi presentación lo he denunciado pueden hacer cosas como Israel el 30 de octubre decide construir 5 mil departamentos viviendas en los territorios ocupados y nadie habla porque ya no es noticia la única noticia hoy es el COVID y esto está permitiendo los encarcelamientos masivos en Irán está permitiendo la elección de Hariri en Líbano y nadie cuestiona lo que está pasando así que no se han calmado los conflictos simplemente los han pasado en silencio bien creo que ya hemos llegado al tiempo que se nos ha asignado de 10 a de 12 perdón a 14 horas hora de Argentina de 10 a 12 hora de México y bueno pues sin más quisiera agradecer bueno en primer lugar a los expositores que me han acompañado en esta presentación en esta mesa agradecer a los organizadores pues obviamente a mi querido amigo Norberto a Julieta que me ha estado asesorando desde hace más de una semana por mi incompetencia en la cuestión tecnológica pero creo que ya todo todo ha salido muy bien y también bueno agradezco a los que han que nos están a todos los que nos están escuchando el día de hoy en particular a los amigos allá en Argentina Alejandro Zaparó Juan Alberto Rial Leila Leila Mohana de Tucumán muchas gracias por el mensaje que has enviado y muchas gracias a todos los demás aunque no los conozco Julieta quisieras agregar algo más bueno creo que ya no muy bien bueno pues si ya no hay más preguntas Norberto ¿quieres agregar algo? creo que no bueno pues ya nos retiramos muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan un excelente día y espero verlos muy próximamente allá en La Plata o en Argentina en general hasta luego un gusto un gusto colegas haber compartido este espacio con ustedes un gusto carmelo gracias David gracias y dan por todo gracias a ustedes que tengan feliz día muchas gracias saludos